No te asombres, mi amigo, no te pides No me canto con mi pobre corazón No te juego de aquí, lindos ojos negros No dar en el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tierramente Es claro como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el resto de tu boca yo me vi Amores, mis amores, amor mío, no te hiciste Que no puedo conformarme sin pasarte con lenguaje Y a veces no te amas mi cariño, no te asiste No te confieras que no te lo de nunca mas Amores, mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que va a querer tener tu madre te amas Ella no puede decir que aún no me cubre a mi fuerte Y la verdad de mi quererte sepa mi sufrir De eso me sí te digo lo que fuiste Me encantó mi pobre corazón Te pego de tus lindos ojos negros No me amores de mí, no te atrovar Y pensar que te adora más ciegamente De a tu lado, como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y el beso de tu boca yo me di Amor de mi favor, eléctricos, eléctricos, eléctricos No hay compas de la gente, no vamos a esperar Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Y ya no puedo decir que aún no hay cambio ni suerte Gracias por ver el video.